¿Qué es una TQST? Porque uno se puede perder, tiene un nombre muy complicado, pero quiere ver todas las travesuras que tiene esta idea. Entonces, los artículos más importantes empiezan desde el de Witten. Y puse las citas acá, por ejemplo, el de Witten tiene 111. En ese de este, pues, involucra teorías en dimensión 4 y empieza a hablar, pero en este sentido muy físico. Después viene Michael Atilla, que en este artículo es un previsor de unas notas que aparecen en un libro que viene en memoria de Herman Bae, en donde dice que todas estas teorías, como todo el polinomio de Jones, los invariantes de Donaldson, empezaron a crear toda una estructura y entonces él dijo, pues, hay que axiomatizarla. Y entonces él dio toda una axiomatización de este... Y que esto vendría en los siguientes 50 años, dijo en ese entonces. Después viene también su libro, si lo quieren leer. Es un libro muy pequeño, pero muy, muy, muy denso. Este tercero. Después viene un artículo que fue pensado por 15 años. Fueron unas notas que estuvieron desde, en cierto sentido, por debajo del agua y todo se las pasaban. Entonces, y que fueron, este... Es una notas, es un paper muy semilla, o sea, que formó muchas cosas en la matemática. O sea, ahora, por ejemplo, se vino a derivar muchas cosas de infinito categorías. Entonces, este... Después viene uno de los artículos más citados. Entonces, todos en algún momento debemos de leerlo. Es un artículo de Kovanov, pero creo que ayer se les hablaron mucho de la homología. Pero hay una teoría topológica que está involucrada en esto, de cómo se crea y cómo se categorifica de este invariante que se conoce para los nudos. Entonces, este... Pues ya de esto no les voy a poder hablar, pero de este... Pero pueden ver. Después viene de este... Un artículo, wow, de Konsevich. Este... Este, bueno, es el libro. Pero si quieren ver el libro original, es de geometría numerativa. En donde... De este sí les voy a hablar un poco al final. Este... Donde se cuentan curvas racionales de grado B. Por 3D menos un punto es en el proyectivo complejo de dimensión 2. Entonces, bueno, ahí de este... Y después les puse un artículo que esperemos que yo les pueda hablar de Milnor. Donde les voy a hablar de cómo se pueden crear de cierta manera TQFTs en altas dimensiones para identificar esferas exóticas. Entonces, primero, mi idea es que comentarles, por ejemplo, cómo la geometría en bajas dimensiones nos crea ciertas asignaciones, ¿sí? En el sentido de una parte geométrica al sentido algebraico. Entonces empezaremos, por ejemplo, ¿qué pasa en dimensión 1? Y entonces aquí es donde tenemos lo que pasa en un espacio vectorial que uno lo conoce, ¿sí? Que simplemente lo que tiene es un apareamiento, un producto en el sentido que es no degenerado, ¿sí? Y qué es no degenerado, pues lo podemos entender de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas es de que si tenemos que el producto es cero para todos los elementos, ¿sí? Aquí para todos los B, ¿sí? Este acá, entonces el A tiene que ser cero. Uno puede identificar así o uno puede decir, bueno, para este elemento existe un único tal que su producto es igual de este... es diferente de cero, ¿no? Pero otra, esa también la podemos identificar como que tenemos un isomorfismo al dual, ¿sí? Pero aquí algo muy esencial es que estamos trabajando con espacios de dimensión finita, si no, esto no se cumple, ¿sí? Y la otra manera es, y que pongo esta viborita, ¿sí? Es que entendemos que existe un coapareamiento, de cierta manera, ¿sí? Que va a ser esto, ¿sí? Es un mapa que va a los complejos y va al doble tensor, ¿sí? Entonces nada más está definido por dónde vas a mandar al 1, ¿sí? Tú te tomas el 1, ¿sí? Y de cierta manera lo vamos a mandar, ¿sí? A este elemento, o sea, tomas un elemento y te tomas, ¿sí? El que es el dual, ¿no? El elemento tal que con el producto, ¿sí? Este va a dar de cierta manera la dectadidad, ¿no? Y entonces este va a ser de esta manera, ¿sí? Pero entonces cuando lo entendemos así, pues lo que nos va a decir es que esto, ¿sí? Es exactamente la identidad, ¿sí? O sea, usted lo que hace es que toma este, Primero este, ¿sí? Lo que va a ser 1, tensor, ¿sí? El coapareamiento y luego de este te tomas, ¿sí? El apareamiento, tensor 1. Y eso tiene que ser la identidad, ¿sí? Entonces eso, ¿sí? Es equivalente a cualquiera de estas divisiones. Entonces esta, ¿sí? Intensión de, esta intención geométrica, ¿sí? De tener esta figurita que sea lo mismo que la identidad es lo que pasa en dimensión 1, ¿sí? Entonces le vamos a subir una dimensión más, ¿sí? Y tenemos lo que pasa en dimensión 2. En ese caso la estructura geométrica que se entiende en el contexto algebraico va a ser un algebra de provenios, ¿sí? Y se entiende de cierta manera igual como un espacio vectorial pero ahora tenemos una estructura algebraica. Tenemos una multiplicación, ¿sí? Que la tenemos acá y tenemos una traza, ¿sí? Una traza que va a ser de este, pues simplemente como un mapa del espacio vectorial de la álgebra, ¿sí? A los complejos, ¿sí? Y entonces, tal que vamos a tener, ¿sí? Lo que teníamos en el slide pasado, ¿sí? Que uno puede tener un apareamiento, ¿sí? Haciendo multiplíquelos y luego aplíquenle la traza. Y eso también es no degenerado. ¿Sí? Si quieren verlo como este, que no degenerado tómense una base, ¿sí? Y entonces la evaluan en este sentido en la base, en los IJ y eso va a ser no singular, si lo quieren entender de este caso, ¿sí? Este, y tenemos lo mismo. Tenemos un isomorfismo de A módulos, ¿sí? Dado por este, es parecido al anterior pero una de las definiciones es de que existe un teorema que te dice que existe un coproducto, ¿sí? Entonces, ¿qué es coproducto? Cuando uno se lo muestra por primera vez pues es lo contrario, ¿sí? A tener producto. Entonces uno lo que hace es que si tenías un mapa de A tensor A en A pues lo ves al revés, ¿sí? Un mapa de A en A tensor A, ¿sí? Entonces debe de cumplir los mismos axiomas que cuando uno tiene un producto Un producto, pues uno quiere que sea asociativo y que tenga unidad Entonces, cuando uno tiene un coproducto uno quiere que sea coasociativo Entonces nomás inviertan los diagramas y que tenga comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando pues este coproducto, ¿sí? Es que cumpla, que sea un mapa de A módulos Ahorita vamos a ver en el siguiente slide pero esto sería la asociatividad Cuando tengan el coproducto lo van a entender al revés, ¿no? O sea, nomás a este cambienle las flechas para arriba Y también a este le cambian las flechas para el otro lado Y entonces van a tener los axiomas de que sea coasociativo y que tenga comunidad Entonces, que tenga el axioma este de que sea un mapa de A módulos es exactamente, ¿sí? Bueno, aquí les puse que sea conmutativo, por ejemplo Y entonces, vean cómo el torcimiento pues exactamente torcer las patas, ¿no? ¿Sí? Entonces, que sea un mapa de A módulos es exactamente esto Uno tiene la multiplicación y uno tiene la forma de cómo el álgebra va a actuar en el doble producto Entonces, esto es exactamente que el delta sea un mapa de A módulos Con esta estructura de módulos y con la estructura de módulos nada más de multiplicarlo, ¿no? Pero entonces, vean que esto se corresponde con un diagrama geométrico El diagrama geométrico pues nada más es intercambiar estos dos puntos críticos, ¿no? Es como si usted le pusiera aquí a este y entonces lo que hace es que como que metes este dedo y los pones así, ¿no? ¿Sí? Entonces, estructuras que de cierta manera yo las puedo modificar ¿Sí? Entonces me van a dar ciertos este, axiomas algebraicos y uno se preguntaría bueno, ¿son los mínimos? ¿Sí? Y resulta que sí o sea, todo esto proviene de uno puede verlo este, mediante una cosa que se llama es una generalización de teoría de Morse ¿Sí? Y uno ve este en el espacio todas las funciones de Morse y uno descubre que estos son los axiomas, ¿sí? Esenciales para tener un álgebra de Frobenius, ¿no? ¿Sí? Bueno Entonces quise poner un axioma más ¿Sí? Este es álgebra de Hoff Entonces cuando uno ve estas figuras imagínensela como superficies espesadas ¿Sí? O sea, por ejemplo esta esta de acá ¿Sí? Afuera ¿Sí? Tiene un toro con un hoyo un doble toro con un hoyo ¿Sí? Y adentro tiene un toro con un hoyo ¿Sí? Y por adentro está llena ¿Sí? Imagínense la que tiene agua o algo así ¿No? ¿Sí? Entonces este la axiomitización de esta de esta de esta asignación de la geometría a la álgebra este es este está en términos categóricos pero lo vamos a poner muy así en términos de estas cosas todas estas cosas al final son transformaciones naturales en cierto sentido ¿No? Este entonces vamos a entender ¿Sí? M va a ser un producto y lo vamos a entender así este esto va a ir ¿Sí? de lo que va a ser ustedes pueden ver un toro ¿Sí? con un hoyo un toro con un hoyo ¿Sí? Y entonces a este le pongo el pantalón ¿Sí? Y eso va a ser un doble toro con un hoyo ¿Sí? Y entonces me voy a ir ¿Sí? a un toro con un hoyo y a esa esa asignación le voy a asignar una álgebra una álgebra que va a ser una álgebra de Hop y ahorita les digo ¿Por qué? ¿Sí? Entonces ¿Cómo va a ser el coproducto? Pues el coproducto va a ser tómese un toro con un hoyo y vamos a ir a un doble toro con dos hoyos entonces va a ser estas no sé si alcanzan a ver todos es algo que le da lo abraza dos veces ¿Sí? Después la unidad ¿Sí? va a ser algo que va a ser del disco ¿Sí? al toro ¿Sí? Entonces va al disco le vamos a asignar los complejos ¿Sí? Ahí bueno las razones son ciertas y vamos a ir al revés también del toro ¿Sí? a los complejos va a ser de este al disco ¿No? Entonces imagínense que todo está lleno de ciertas cosas ¿No? Y la antípoda ¿Sí? Pues va a ser algo que le da dos vueltas ¿No? Que aquí se anuda ¿Sí? Entonces se pregunta bueno una algebra de Hoff es una algebra que a la vez es una coalgebra y que tiene una compatibilidad de biálgebra o sea de un axioma de biálgebra ¿Sí? tal que cumple la propiedad de Hoff ¿No? Entonces ¿por qué cumple la propiedad de Hoff? Entonces veamos este a menos que nos quedemos con la propiedad de Hoff ¿Sí? Entonces a ver si si no se las digo que está muy chiquito ¿Sí? Pero la propiedad de Hoff déjenla anoté acá este tenemos aquí este ¿O si la alcanzan a ver todos? La propiedad de Hoff es que tengamos H y luego me voy con el coproducto a H tensor H y luego me voy a S tensor 1 a H tensor H y luego voy a multiplicar ¿Sí? Y esto tiene que ser irme lo mismo a los complejos con Epsilon y luego después con la unidad ¿Sí? Entonces ¿Sí? Noten que por este lado ¿Sí? Pues si tenemos eso ¿No? O sea nada más me tengo que ir del toro ¿Sí? al disco y del disco al toro ¿Sí? Entonces al final pues lo que voy a tener es un mapa del toro en el toro pero que no se están ¿Sí? No se agarran los géneros ¿No? ¿Sí? Es lo que se ve ¿No? Entonces del otro lado tengo que poner algo que va del toro ¿Sí? Al dos toro ¿Sí? Entonces noten está aquí olvídense un poquito de lo que está adentro ¿Sí? Y luego después ¿Sí? Tengo que poner la antípoda y la antípoda lo que hace es que le da una vuelta aquí ¿Sí? Y después lo que tengo que hacer es que los tengo que multiplicar pero ya la multiplicación me quedó extraña entonces la multiplicación lo que hace es se viene por acá y luego viene por acá y luego hace esto ¿No? O sea aquí va a crear una cosa que yo la voy a poder despegar ¿Sí? Esta parte negra ¿Sí? Es creada por la antípoda y entonces noten que esta la puedo jalar ¿Sí? Y entonces no va a agarrar exactamente al toro ¿Sí? Exactamente por eso ¿Sí? Bueno el axioma de vial ahora lo tenemos ahí este se puede poner ¿Sí? Entonces este entonces ejemplos de estas construcciones ¿Sí? Entonces quería mencionar algunos como vamos a poner casi todos van a ser álgebras de Frobenius ¿Sí? Pues tenemos el álgebra trivial dada por la identidad también tenemos este a los complejos ¿Sí? Aquí de este tómense los complejos aquí me equivoqué es los complejos o sea entonces uno se toma los complejos con la multiplicación de complejos ¿Sí? Y entonces se toma la traza la identidad ese es la el álgebra de Frobenius más trivial ¿No? La otra es el álgebra de Frobenius dada por ¿Sí? los complejos y utilizando desde la parte real esa es otra ¿Sí? Este también funge también como álgebra de Hobbes y como álgebra de Frobenius es tomar el álgebra del grupo que se toma en el grupo ¿Sí? y se toma en el generado bajo los complejos de todos los elementos estamos tomando un grupo finito ¿Sí? Entonces el coproducto ¿Sí? va a estar dado por este por este elemento o sea mandar al 1 si lo voy a mandar a g tensor g a la menos 1 ¿No? Entonces cuando tomas cualquier elemento arbitrario ¿Sí? lo puedes poner ¿Sí? en este caso lo podrías poner este aquí o acá ¿Sí? en el sentido si tomaras un coproducto ¿No? También otro ejemplo es el centro del álgebra del grupo ¿Sí? van a ser lo puedes ver como todas las funciones de clase ¿Sí? que son que van a conmutar con la convolución ¿Sí? y un ejemplo muy importante es la comología de una variedad compacta conexa orientada ¿Sí? en el sentido de que tengas una clase fundamental ¿Sí? y lo único que va a ser la traza pues va a ser exactamente evaluar en la clase fundamental si lo quieres ver como comología de RAM va a ser integrar ¿Sí? sobre la variedad ¿Sí? y que esto es no degenerado es exactamente la dualidad de Poincaré que tenemos ¿Sí? Bueno entonces ahora les quiero contar dos historias un poco de la aplicación de estas estructuras y una de ellas es el cálculo de Concevich entonces la pregunta es la siguiente ¿Sí? ¿Cuántas curvas racionales de grado D pasan a través de 3D menos 1 puntos en posición general? ¿Sí? en posición general significa que nada que 3 puntos no están en una línea ¿No? entonces este curvas de grado D pues es el polinomio ¿Sí? el grado del polinomio que va a definir ¿No? Entonces pues si ustedes esto va a ser en CP2 en R4 lo pueden también ver ¿Sí? este por 3 a la D menos 1 es este muy específico porque solamente hay solución ¿Sí? Entonces si D es igual a 1 ¿Sí? pues es ¿Cuántas líneas pasan por 3 1 menos 1 puntos ¿No? por 2 puntos ¿No? ¿Cuántas líneas pasan por 2 puntos? Pues todos sabemos que una ¿No? ¿Sí? Ahora este si le subimos D igual a 2 pues es ¿Cuántas curvas de grado 2 entonces se imaginan puros elipses ¿No? puros elipses ¿No? ¿Cuántas elipses pasan por 5 puntos por 3 2 menos 1 por 6 menos 1 en posición general ¿Sí? Pues son tienen 5 puntos es exactamente 1 ustedes pueden demostrar Después de este este el siguiente cálculo ¿Sí? Pues ¿Cuántas curvas de grado 3 pasan por 8 puntos? ¿Sí? Y eso este vino en un artículo que está en alemán ¿Sí? Que se llama Allgemeine Ergeschaften der Algebraischen Kurven ¿Pero por qué lo digo? Porque después para 4 le pusieron el mismo nombre pero en danés Entonces este ahí también la pronunciación pues ahí no me sale porque no sé danés pero este pero fue noten que fueron exactamente como 30 años ¿No? Después El cálculo después se hizo para las para las quínticas ¿Sí? En este les debo el nombre ya no se los puede poner pero el número es 87304 Bueno 77304 Entonces bueno o sea si viéramos si a lo mejor hasta ya venía en portugués y el mismo nombre ¿No? Estas propiedades este generales de curvas algebraicas Entonces resultó que Concevich dio la respuesta a todas ¿Sí? Y utilizó ahorita les voy a contar como como es la historia ¿No? Él calculó de manera recursiva ¿Sí? El número este es el número de curvas de grado D que pasan por 3 a la de menos 1 punto Y ustedes lo pueden buscar por ejemplo en la página en OEI es en la enciclopedia de sucesiones enteras y el número es lo pueden ver o sea ya después siguen todos estos que son es el número de puntos ¿No? Entonces ¿Cómo lo resolvió Concevich? Les voy a contar un poco como pasó todo eso ¿No? Él lo que dijo bueno yo les he estado hablando de varias de álgebras de Frobenius ¿No? O sea son espacios vectoriales que tienen un producto y tienen una traza que es no degenerada Entonces él lo que dijo bueno parametricémoslo ¿No? Vamos a parametrizar entonces tomas una variedad y lo que vas a tener es que en cada espacio tangente tienes una estructura de Frobenius entonces tienes un álgebra de Frobenius ¿No? Pero si tienes un álgebra de Frobenius entonces vas a tener estos aparimentos estos pairings ¿Sí? Pues se van a volver de cierta manera como una un dos tensor que vive en toda la variedad ¿No? Entonces lo que dice él dice bueno tómase una estructura de Frobenius ¿Sí? Pues va a ser lo que ya les dije una variedad donde cada espacio tangente es un álgebra de Frobenius y lo que vamos a tener es que la forma bilineal es la métrica ¿Sí? Entonces estamos tomando una variedad riemanniana ¿Sí? Y entonces estamos dando todos estos datos el producto entonces va a vivir en toda en todo eso y va a estar definido ¿Sí? Y todo es suave ¿No? Así vamos a tener una métrica y la métrica en cada punto pues va a ser la traza de Frobenius ¿No? Vamos a tener también una unidad ¿Sí? Entonces la unidad es un campo vectorial que vive en toda la variedad ¿Sí? Y aún más vamos a pedirle que sea covariantemente constante o sea que cuando lo derives no cambie o sea tú lo puedes tomar de cierta manera como sección predeterminada ¿Sí? ¿Sí? Entonces y bueno vamos a suponer que esta es totalmente simétrica aquí la C es un tres tensor y entonces cuando uno ve un producto si tienes que es no degenerado depende de tres numeritos ¿Sí? Porque lo que vamos a tener es que si tú tienes el producto de dos elementos básicos lo puedes escribir en términos de la base y va a depender de tres elementos ¿Sí? De tres índices entonces este es un tres tensor que está definido de esa manera ¿Sí? Entonces es nada más y vas a pedir un campo de Euler que es nada más para que ciertas cosas sean homogéneas ¿Sí? Entonces por ciertas razones o sea por ciertas suposiciones esencialmente de que sea totalmente simétrica vamos a tener que vamos a poder integrar tres veces y vamos a poder sacar un potencial entonces va a existir un potencial en mi variedad de Frobenius ¿Sí? Y entonces esa C que me va a dar el producto ¿Sí? Va a estar dada en términos de una tres derivación parcial ¿Sí? De un potencial de una función que se define en toda la variedad ¿Sí? Y entonces como de las suposiciones que yo dije que la unidad es covariantemente constante pues vamos a tener que yo puedo cambiar y escribir la métrica de esta manera ¿Sí? Y entonces la asociatividad es un sistema de ecuaciones que se volvió muy famoso que son las ecuaciones las W de BB ¿Sí? Que es un sistema de ecuaciones parciales ¿Sí? De grado tres ¿Sí? Y pues uno simplemente lo resuelve ¿Sí? Y entonces en dimensión tres ¿Sí? Donde vamos a estudiar la ecuología del proyectivo complejo en dimensión dos ¿Sí? Entonces puede demostrar que todos los potenciales son de esa manera o sea lo demuestras a mano uno hace todos los cálculos y demuestras que la función va a ser exactamente esa ¿No? Y entonces la métrica la puedes escribir así ¿Sí? Y la C la puedes escribir bueno ese es este uno puede demostrar ¿Sí? Aquí son cálculos cálculos y este uno puede mostrar que los productos nada más los únicos diferentes de ceros son el el de dos ¿Sí? El dos con tres y el de tres al cuadrado ¿Sí? Y cuando verificas esta ¿Sí? Esta ecuación resulta que es equivalente es la única que necesitas verificar y esto se vuelve un sistema de ecuaciones que es la ecuación de Chassi y entonces lo que hizo con Cebis pues él dio exactamente cuál era el potencial aquí este acuérdense un poco cómo estaba este potencial depende de una función que está en dos variables que es homogénea ¿Sí? Entonces él dio esa función exactamente ¿Sí? Entonces él dio exactamente esta función esta sí él tuvo que hacer ciertos cálculos de mapas estables ¿Sí? Y entonces con esa le da exactamente la fórmula ¿Sí? Uno nomás lo mete a la ecuación de Chassi y te sale así hasta a mí me salió así ¿Sí? Entonces ¿cuánto tiempo me queda? Ocho minutos ¿No? ¿Sí? Bueno ahora les voy a contar otra historia ¿Sí? Esto es sobre esferas exóticas ¿Sí? Entonces uno tiene este la pregunta de Puncare que es este pues que si tú tienes una esfera ¿Sí? homotópica ¿Sí? que tiene el mismo tipo de motopia de la esfera entonces es homeomorfa la esfera ¿Sí? Entonces uno tiene todo este pues toda la historia de cómo se demostró en cada uno de los casos ¿No? En dimensión 2 este Conway la demostración no la he encontrado si alguien la conoce díganme dónde está ¿Sí? Este está Smale Stalin Seaman Newman Connell que lo demostraron para con el teorema de checkboardismo en dimensiones más grandes que 5 ¿Sí? Este Friedman en dimensión 4 y pues está toda la historia de Thurston Hamilton Perelman en dimensión 3 ¿Sí? Entonces ¿Qué es una esfera exótica? Una esfera exótica ¿Sí? Pues es una variedad de esa dimensión ¿Sí? Que es homeomorfa la esfera pero que no es difiomorfa ¿Eso cómo lo puso Milner lo puso pues que un homeomorfismo entre variedades suaves puede ser aproximado por un difiomorfismo y la respuesta es que no ¿Sí? ¿Sí? Entonces él lo que hizo en su artículo original pues él lo que hizo es probar que existía un homeomorfismo y refutó que existía un difiomorfismo un poco de la historia de cómo se hizo esto ¿Sí? Pues él para demostrar que existía un homeomorfismo si uno toma una esfera homotópica ¿Sí? Él construyó unas ciertas esferas que eran son estas que dependen de una multiplicación cuaterniónica pero aquí lo que él utilizó es que los cuaternios no son conmutativos ¿Sí? Entonces él lo que hizo es que pegó dos esferas en S4 o sea dos aces en S4 y entonces en el pegado lo pegaba por una función que dependía de los cuaternios entonces ahí ya tenía un grado de libertad de cómo multiplicar a la izquierda por la derecha ¿Sí? Y entonces eso dependía de dos enteros ¿Sí? Y entonces él se puede encontrar una función de Morse ¿Sí? Que tiene exactamente dos puntos críticos para estos estas esferas ¿No? Y entonces hay un teorema ahí que si usted nada más tiene dos puntos críticos cuando nace y cuando muere ¿Sí? Entonces es exactamente homeomorfa a la esfera ¿Sí? Entonces así él probó ¿Sí? que existía un homeomorfismo con la esfera de estas construcciones que como les digo son dos pegados de dos de dos aces ¿Sí? Y él refutó utilizando un invariante que se construye de manera así se utilizan bordismos ¿Sí? de las de las variedades y se define ahí mediante la asignatura y la clase de Pontriagen ¿Sí? Y él utiliza la asignatura de Hilsebrook para demostrar que esto es invariante de módulo 7 y él demostró que este este invariante es el residuo módulo 7 de A cuadra menos 1 donde K es igual a H menos 1 ¿Sí? Entonces ahí lo que dijo bueno si este es diferente de 1 entonces esta variedad MK7 es homeomorfa la esfera pero no es difiomorfa ¿No? Entonces un poco les quiero contar ya al final de cómo este se pueden construir ciertas TQFTs en dimensiones altas lo que se hace es que uno toma ciertas estructuras ¿Sí? que se toma como todo un conjunto de campos ¿No? O sea tú tienes tus esferas y entonces quieres medir ¿Sí? los invariantes de cierta manera lo que es exótico ahí ¿No? Entonces tú lo que haces es que tomas mapas ¿Sí? Que digamos como si tomas R2 ¿No? Te tomas R2 y entonces tomas ciertas funciones de Morse que nada más en una sola coordenada son de Morse y entonces la singularidad ¿Sí? se ve aquí como una rayita ¿Sí? O sea cuando ustedes tienen una función de Morse los puntos críticos son de dimensión cero ¿Sí? Pero si ustedes le hacen la mandan a R2 y entonces de cierta manera relajan esta condición Entonces cuando lo mandas a R2 los puntos singulares se van a ver como rayitas ¿Sí? Entonces esto además de eso le tienes que meter ciertos anillos que en este caso le llamamos semianillos y acciones valuadas ¿Sí? Y por el tiempo ya no les puedo platicar mucho de esto pero es exactamente eso uno pone todo lo que se cumple ¿Sí? para las esferas exóticas como el teorema de H-Cobordismo y entonces uno lo que hace es que pues tomas estos campos que les digo que son todos los mapas foldeados a R2 ¿Sí? Y entonces tomas todas las singularidades entonces esto va a crear una teoría de bordismo que van a ser puras rayitas ¿No? Y entonces tú tienes las esferas homotópicas que son exóticas ¿Sí? Y entonces hay un grupo ahí que se llama el grupo de Miller y Cleber y entonces ellos se van multiplicando y van haciendo cobordismos ahí entre ellos entonces las partes exóticas cuando los ves en estos campos se van a ver como rayitas ¿Sí? Entonces lo que se demuestra es que si tú tienes una esfera ¿Sí? y la esfera usual entonces vas a tener un H-Cobordismo entre ellas pues si solamente son difiomorfas ¿Sí? en dimensiones altas ¿No? Entonces eso se va a ver como dos rayitas y en los otros todas las partes exóticas se van a ver como puros circulitos puros circulitos y todo eso lo vamos a medir con con estas TQFT entonces ese es el resultado de de Banach ¿Sí? que dice que hay una TQFT que tiene invariantes de esferas exóticas y bueno hay un teorema ahí mío que pronto va a salir el artículo ¿Sí? y este yo creo que por el tiempo ya no les voy a contar lo que sigue ¿Sí? pero más o menos les conté un poco la idea si no ahorita me pueden hacer preguntas y termino con la definición de lo que es una TQFT ¿Sí? y una la definición de lo que es una teoría topológica cuántica de campos es un funtor simétrico monoidal de la categoría de cobordismos ¿Sí? a la categoría de C espacios vectoriales ¿Sí? entonces si tienen alguna pregunta pueden hacérmela muchas gracias ¿Preguntas para todos? En la construcción categórica universal de estas tres topológicas de campos ¿Tienes algún indicio de cómo construir invariantes topológicos? porque bueno todos esos artículos que nos pintaste en la introducción toca ahí digamos desde el punto de vista de los físicos hay una manera de producir esta simulación ¿No se puede partir de ahí? Sí, pero acá es diferente es que la idea es mucho este se basa mucho en la idea de Milnor o sea en la idea de Milnor ¿Qué haces? Pues tú tienes tu variedad de dimensión 7 y tú sabes que el anillo de bordismo en dimensión 7 es 0 entonces al menos tú sabes que puedes construir algo que lo borde y a esto le toma la asignatura las clases de Pontriagren esto es la misma idea o sea tú lo que estás viendo es tomas una variedad y tomas todo lo que lo borda ¿Sí? y lo que estás haciendo es que tomas campos alrededor de todas estas estas variedades que bordan y ves las simplificas o sea por ejemplo tomas estas que te digo son mapas foldeados y entonces le disminuyes la dimensión ¿Sí? y entonces ves ahí las singularidades las singularidades exóticas y todo este tipo de cosas ¿Sí? lo de confusiones de partición es diferente porque tú lo que haces es que ves o sea por ejemplo tomas una variedad cerrada y tomas de cierta manera pues todas las ¿cómo serían? es un poco diferente o sea es como tomar el género ¿no? o sea o la clase de Euler ¿Sí? todos esos o sea pero estos son mapas del vacío en el vacío y aquí es más bien como tomar todo este tipo de estructura de frontera sí a ver si si quieres a rato platicar bueno pues le agradecemos a Carlos gracias gracias